Bienvenidos a otro episodio más de Mitigando los Riesgos. Recuerda que si vives en California es importante que conozcas los riesgos más grandes que existen en la región en la que vives, por ejemplo, cerca de las costas. De esa forma estarás mejor preparado. La mayoría de los tsunamis son originados por sismos o erupciones volcánicas y por lo general se registran en el Océano Pacífico. Si vives cerca de la línea costera, aunque no ocurra frecuentemente, debes saber qué hacer si se emite una alerta. Tal y como ocurrió en enero del 2022. Hay tres señales naturales para saber si un tsunami amenaza la zona en donde vives. Primero, el océano emite un intenso sonido, diferente al generado por el viento y las olas. Segundo, se registra un aumento o descenso súbitamente en el nivel del mar. Y tercero, el movimiento telúrico es prolongado. Si te percatas de ello, aléjate de la costa y dirígete a las zonas más elevadas. Para más información sobre qué hacer antes, durante y después de un tsunami, visita la página myhazards.calois.ca.gov.